Amores como el nuestro que dancha muy pocos El cielo gana estrellas y no hay deseos Estos calunan no se hachazan de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Apareciendo hermoso solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro no debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa es la moja la sabe las canciones Como Romeo y Julieta Con nuestro santo eterno Apareciendo hermoso solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro no debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amores como el nuestro no debe morir jamás 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 ¡Gracias!